Siempre esos temas presentan diferentes puntos de vista, pero hoy nos vamos a pasar a algo que nos edifica a todas las familias y son esos temas específicamente familiares. Por ejemplo, mi hijo consume drogas. ¿Cómo me comunico con mi hijo adolescente? El suicidio. Y logrando la unión familiar. Vamos a pasar por la adolescencia. Así es. Y los adultos tenemos que estar preparados para esto, para que no sea un conflicto tan grande en la familia. Lo ideal es eso, ¿verdad? Que todos lo sabemos que vamos a pasar, lo vamos a atravesar. Pero yo creo que siempre hay que tener el concepto, como cuando se es padre, de que la adolescencia es un paso, un paso más de todo ser humano y como tal lo deben de vivir de la mejor manera y de la forma más equilibrada. A esta edad realmente a nuestros hijos es el momento de ellos. Ya no es nuestro momento. Nosotros tenemos que esperar hasta que nuestros hijos quieran hablar, porque es bien difícil que ellos puedan abrirse, porque sus amigos, porque su mundo es otro, porque nosotros lo que menos quieren es platicar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestros hijos se nos acercan, nosotros automáticamente lo rechazamos, porque nos sorprendemos, nos admiramos, nos asustamos con lo que nos dicen. Entonces ellos no encuentran esa ayuda que ellos necesitan. Los padres tienen que ser muy actualizados. Todos tienen que estar al tanto de todo, en redes sociales, con los hijos. Hay casos, Milena, que los hijos a veces postean cosas muy explícitas en Facebook y los papás no lo saben y vienen a saberlo por alguna amiga que se les sale en alguna conversación. Y acaso te dicen. Ajá, sí, es que acaso se les sale. Pero eso es algo que los papás tienen que estar para sí, en redes sociales con los hijos. O sea, no les digo que tampoco les dejen, mira, no pongas eso, no pongas eso, pero hay cosas que sí están... El que el concepto de familia ha cambiado. Tenemos el concepto antiguo, que es el padre, la madre, los hijos, pero con la misma inmigración el concepto ha evolucionado. Como uniparental. Efectivamente, a veces la familia la constituye la abuela y los nietos, a veces los hermanos solos, a veces la mamá y los hijos y en algunos casos el papá y el del peor de los escenarios, te dejan con un tío. Entonces, eso de querer o no afecta de sobremanera a nuestra sociedad salvadoreña. Y el fenómeno mismo que nosotros estamos viviendo, tenemos que verlo dentro de ese contexto de la inmigración a los Estados Unidos. y muchos de estos jóvenes que se fueron, los papás ya no tuvieron la oportunidad de educarlos, porque por el mismo trabajo los niños pasan todo el día sueltos. ¿Qué pasó? Se hicieron mareros y ya tuvieron que expulsarlos, vinieron acá, formaron viveros y aquí tenemos nosotros resultados concretos. Los niños son el reflejo de lo que es la familia. Un niño que no es abrazado crece con un espíritu de orfandad, está el padre ahí presente, la madre, pero son padres ausentes. Si es que somos seres que fuimos creados con sensibilidad, con emociones. Entonces, una criatura que no es abrazada, no se siente amada. Y entonces, los padres andamos a veces inmersos en tantas cosas, las situaciones son difíciles en la actualidad. Vamos olvidando que lo principal es el núcleo familiar. Primero me expulsaron, como usted dice. Luego, mamá ya no me dio para estudiar, me dijo que ese era mi castigo. Luego, las autoridades me llevaron a un lugar que se llamaba Izna, no sé cómo se llama ahora. Estuve ahí por seis meses. Salí peor, salí con más ansias y con más rebeldía, porque para mí mamá había permitido que me llevaran a ese lugar. Toqué fondo, más fondo. Le robé a mi mamá varias veces. Ella cansada, porque le robé una cierta cantidad de dinero grande. Me metió preso. Pasé como 15 días en Bartolina. No sé, mi mamá no llegó a presentar cargos. Me dejaron salir con una condición de buscar ayuda, el cual no cumplía, ¿verdad? Siempre me dio igual, ya cuando quise llegar a la casa no tenía entrada. Ya al saber que en mi casa había comida. Que te rechazaba un poco, ¿tú sentías el rechazo a tu mamá? Más que todo, decepción de ella. Y al saber de que yo tenía una casa, una familia, y preferir la droga que a mi familia, no. Doblé rodillas y le pedí a Dios que me ayudara. Y cuando llegué, mi mamá me recibió y me dijo que me iba a buscar ayuda. Fue que ingresé a Hogares Crea. Ellos muchas veces recurren a, dicen que buenos amigos, a conseguir droga, alcoholizarse, esto y lo otro. Y eso les viene a pervertir más interiormente. Y cuando alguien ya está bien tomado, bien fumado, es por demás. Oye, voces, o lo impulsan a quienes a mí me han contado en testimonio. Mire, anda a suicidarte. ¿Qué vale vos en tu casa? Nada. ¿Cómo te valoran tus amigos? Te acaban de echar. Tienes un problema ya. Y llega un momento en que ellos lo consideran. Y les da pena comentarlo por otro lado. Y toman la decisión equivocada. Existen suficientes testimonios de personas que no sufrieron necesariamente un trastorno en su niñez. Una violación, un abuso, una guerra, la pérdida de sus padres, un asesinato. Cosas por el estilo, fuertes. ¿Me explico? No todos los casos son iguales. Existen muchas personas que de un segundo a otro, personas muy exitosas, como por ejemplo el actor Robin Williams. Claro. Whitney Houston. Whitney Houston. Uno puede decir, no, ella era una drogadicta. La cocaína aquí, que la heroína por allá, que no sé qué, que la fama, que esto, que lo otro. Pero el suicidio es el nombre de un demonio. Y nosotros estamos acá, gracias a Dios, con la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, para atar ese espíritu, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y declarar al norte, al sur, al este, al oeste, de este país y de todas las naciones de la tierra, que nosotros no queremos el suicidio en este lugar, porque es un asunto espiritual. Bueno, y agradecemos a tantos psicólogos y especialistas que nos han aportado mucho conocimiento en estos temas familiares. Nos vamos a un corte, regresamos con más, porque estamos celebrando el quinto aniversario de Milena, tu amiga. ¡Gracias!